Con un gran homenaje en su tierra natal, los santoqueños dieron un reconocimiento a Paula Alguín por ser la única senadora mujer de Antioquia. Mi compromiso ha sido y será siempre trabajar sin descanso por hacer realidad ese sueño de paz, con integridad, con firmeza, con vocación de servicio. Y les repito, no soy yo quien merece este homenaje, lo merece cada uno de ustedes. Y por saber que Colombia es la más noble de todas las causas. Al evento asistieron los senadores Álvaro Uribe Vélez, Nicolás Pérez, Mariel Rosario Guerra y el presidente del Congreso, Ernesto Macias Tobar.